¿Qué pasa con la CGT? Esta, como la del 14 de mayo, hacia un nuevo paro como continuidad de aquel, que ya será de 36 horas con movilizaciones en todo el país y a la Plaza de Mayo, pero en forma conjunta. ¿Qué opinión te merece la nueva ley que intenta avanzar el kirchnerismo que limita o prohíbe las movilizaciones populares? No, es repudiable bajo todo el punto de vista. A 30 años de democracia, ponerle todavía más elementos a la criminalización de la protesta social es una barbaridad, cuando debería ser al revés. A mayor democracia, a más tiempo de democracia, más libertad. Bueno, el gobierno quiere sacar al pueblo de la calle y toda la lucha y toda la felicidad del pueblo argentino y de los pueblos del mundo se ha expresado siempre en las movilizaciones y en la calle. Por lo tanto, no vamos a dejar la calle y exigimos que retiren inmediatamente ese proyecto de ley. Por otra parte, también vamos al Congreso porque nuestro compañero diputado nacional y fundador de la CTA, Víctor de Genaro, presenta el proyecto de libertad y democracia sindical porque no es posible que en la Argentina sean los gobiernos, los patrones, los que decidan cómo nos organizamos los trabajadores. Así que como lo hacen en cualquier otro país del mundo, queremos acá que seamos los trabajadores quienes nos organicemos. Y no aceptamos que vengan dirigentes políticos de la derecha, senadores o diputados o presidentes de partido a decirnos a los trabajadores de qué manera tenemos que hacer para cortar los mandatos de los dirigentes. Esa es una decisión que tomamos los trabajadores para los trabajadores. Es simplemente una continuidad de lo que ha sido la ley terrorista, lo que es la designación de Milani, el apoyo incondicional que el gobierno nacional le da a un tipo como Berni, el silencio del gobierno frente a la represión en las provincias como el caso Formosa, el Chaco y en otros lugares más, Santa Cruz. Y por lo tanto es un elemento más, un escaldón más dentro de la etapa represiva que lleva ante el gobierno contra el movimiento popular. Lea por la democratización sindical, absolutamente una herramienta necesaria. Camino a lograr la unidad de la clase obrera, a generar herramientas de participación y de protagonismo popular que necesitan todos nuestros compañeros en nuestro barrio, trabajadores precarizados, desocupados. Necesitamos una bocanada de aire fresco en la representación sindical. Cuando inauguró las sesiones legislativas dijo que debía haber una convivencia. Esta ley anti-piquetes se llama ley de convivencia social. O sea, la convivencia para este gobierno es romperle la cabeza y reprimir a los trabajadores cuando salen a la escuela. Y lo que se viole son los derechos fundamentales de las personas, no el derecho a transitar que está desguilado hasta en un municipio, así que hay que doblar a la derecha o a la izquierda o a poner el guiño para doblar. Señores, es una infamia, pero la infamia más grande es que como la ley antiterrorista fue pedida por el Cial y el gobierno norteamericano, esta ley anti-piquete es fruto del acuerdo con Chevron, el acuerdo con el FMI, el acuerdo con el Club de París para pagar la odiosa deuda externa, para tener intenciones. ¡Ese es lo que está en el tiempo! Si hoy podemos estar presentando esta ley que apunta al núcleo del modelo de hegemonía de este Estado donde el ministro de Trabajo tiene el dedo poderoso y trata de evitar a las comisiones internas como verdadero factor de poder, si hoy lo podemos presentar aquí orgullosamente con nuestro bloque y con algunos bloques más, no es por nosotros, sino porque ustedes han parido en 20 años la resistencia más importante es que no hay ajustes sin represión, por eso este proyecto de ley de reglamentar las manifestaciones públicas, de regular los piquetes, está en línea con la ley antiterrorista y con el Proyecto X. Hoy se sacaron la careta y es un ajuste descarado, ortodoxo, que se descarga sobre las espaldas de los trabajadores. ¿Y saben cuál es nuestra decisión? No permitir que volvamos a ser las víctimas del ajuste. Por eso desde acá esta central le plantea al gobierno si sigue la sordera, si sigue la soberbia, paro nacional de 36 horas y movilización a la Plaza de Mayo.